Muy bien, ahora hemos llegado hasta Playa Redondos aquí en Miraflores. Hacemos un recorrido por el circuito de playas y lo que podemos observar y actualizar la información frente a lo que se había estado mencionando en las últimas horas, el cierre temporal de las playas. Pues la información que tenemos, acabamos de venir de la Municipalidad de Miraflores donde nos indican que aún no ha sido remitida la carta que el alcalde estaba mencionando sería llevada al Ejecutivo en petición para el cierre temporal de las playas ya que se estarían necesitando varios meses para todavía tomar las medidas de limpieza, evacuación además de desinfección de diferentes puntos. Aquí todavía se encuentran pelícanos muertos. Nos había manifestado un agente de seguridad que ya más de una semana lleva en este punto. Es importante mencionar que el MinSA todavía en la tarde de hoy va a evaluar el cierre temporal de las playas. Sin embargo, ¿cuál es la opinión al respecto de los ciudadanos que están conviviendo con estos animales muertos? Vamos a escucharlo. ¿Se cierran las playas temporalmente con lo de la gripe abierta? No, no estoy de acuerdo. Me parece que es una medida que no corresponde a lo que está pasando realmente. Mira, nosotros vivimos del deporte, entonces nos afectaría esa ley o esa norma que van a poner. Creo que estas migraciones ya son de otros países, entonces nunca han cerrado en otros países las playas, entonces serían perjudicados nosotros. Nosotros también damos trabajo a otras personas, entonces es una cadena que nos perjudicaría bastante. Hemos visto que hay pelícanos muertos en algunos puntos de las playas, entonces ¿cuál sería la alternativa que debería tomarse? No, como se dice, no acercarse, no darle de comer a los pelícanos y ver que, bueno, así es la transición de este proceso. La gente viene atemorizada por lo de la gripe aviar en los pelícanos muertos. ¿Igualito se mete a la playa? ¿Igualito es? Es mi mamá, es mi bocazón. Considero que hace dos semanas había más pelícanos muertos que ahora, y ahora ya debe haber pasado la gripe. Limpieza quizás. Pero no nos preocupemos tanto de que cierren las playas, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando cierren las granjas de pollo? ¿Qué va a pasar cuando no haya pago esta Navidad? ¿No? Eso tenemos que preocuparnos, ¿no? Buen punto. Gracias por su opinión. Que tengan buen día.